Buenas tardes, buenas días, buenas noches, la verdad que estén ustedes familia pero voy a llevarlos el día de hoy, mi cara no está tan brillante hoy porque ayer tuvimos una noche de celebración porque llegó de Perú, vamos Perú así que hoy vamos a explorar la ciudad como si fuera la primera vez para mí, ya la explore bastante pero vamos a comenzar los vídeos desde Europa como ya les conté en el vídeo anterior así que hoy vamos a mostrarles la ciudad de Budapest, lo bonita que es, las costumbres, las tradiciones y también por Rodrigo su último día acá, su primer y último día acá ayer fue el primer día, ni siquiera es un día, tiene solamente acá 13-14 horas así que vamos a patear la ciudad de principio a fin y mostrarles todos los digamos, lo destacado de esta ciudad que me encanta que se llama Budapest Bienvenido a la sinagoga más grande de Europa y la segunda más grande en el mundo, después de la de Nueva York te voy a explicar un poco de datos sobre esta sinagoga a ver, cuéntame, cuéntame la verdad es que no sé mucho, solamente que tiene un museo adentro, la entrada cuesta 3 euros la entrada guiada te pueden dar paseo por 45 minutos y tienes dinero suficiente para entrar, lo puedes hacer y yo creo que valdría la pena... creo que no dejan filmar ni tomar fotos 3 euros ni... ahora estamos yendo como por la parte, digamos, la calle más turística yo no sé cómo se llama, se llama Karoli Korut apunten eso para subir... estamos parando el húngaro Karoli Korut y esta calle tiene solamente la sinagoga, comienza con la sinagoga pero toda la calle, en verdad Budapest si la quieres caminar entera es impresionantemente bonita así que no tienes que ni siquiera marcar nada de tu mapa solamente tienes que caminar y vas a encontrar cosas impresionantes en todas las... estamos yendo ahorita para el ojo para mostrarle la calle, vamos a ir a la basílica ahorita la basílica es San Esteban o San Stephen si es en inglés lo pueden encontrar en Google Maps también y después vamos a seguir para el río yo no quería contarles pero... Miguel Grau es... es húngaro también está con la de la selección eh está apoyando a la selección pero Miguel Grau nunca tuvo canas la que nunca llegó tan viejo no dice cuándo está, no dice cuándo está igual yo creo que es una buena idea hacer bicicleta en Budapest porque acá aparte la gente es más consciente del tráfico no es tan vietnamita o limeña la hora de manejar vietnamita es mi poña yo estoy todavía mira este es mi quinceavo día en Budapest y todavía me he sido... quinceavo quinto quinceavo quinto no? si Rodrigo para que mierda viene esa Budapest? para corregirme para no saber castellano si el castellano sabe saber no se dice quinceavo no, quinceavo es cuando es quinceava aparte ah de una torta digamos ah mira lo que se aprende todos los días eh ah mira lo que se aprende todos los días eh ah mira lo que se aprende todos los días eh en este momento vamos a mirar a tu derecha vamos a ver la basílica yeah a ver descríbeme la basílica Rodrigo tu primera impresión de la basílica que podría decir? ¿puedo usarle malas palabras? usa usa esta de puta madre otro dato curioso te voy a decir unos datos porque tu sabes poco de Hungría si no sabe nada yo confío en tus conocimientos wikipedísticos el edificio más grande es la basílica y el parlamento y tu te preguntaras por qué? por qué? por qué? me pregunto por qué? porque nada puede estar más arriba que dios o que el gobierno para que veas eh ahi esta ahi esta no hay edificio más grande familia que este de acá si ahi esta a la parte de allá arriba te cuesta 500 FIERINES que supuestamente lo que he visto es que dice que es la mejor vista dentro de la ciudad de Pes, dentro de la ciudad, puedes ver absolutamente todo. Allá está el castillo de Buda, la familia. Ahorita estamos viendo al castillo de Buda, vamos a entrar por la parte de atrás, estamos en un túnel que atraviesa la colina y se entra por la parte de atrás. Rodrigo no quería caminar por acá porque miren, este es el camino peatonal. Estamos muy cerca de los autos. Hay espacio para caminar, pero bueno, es un día de aventuría, un día de aventuría por aquí en Budapest. Y más adelante hay un ventilador fuertísimo que Rodrigo no sabe y lo manda para adelante para que vean. Esa es la parte. La primera vez que pasé por acá, yo decía mierda, ¿por qué no se va a ir en esta parte? Bueno, eso es muy popular aquí en Budapest. Eso y los scooters electrónicos o eléctricos, no sé cómo se podría decir. No sé cuánto está el día, pero yo creo que hasta 10 de aero es el día alquilar una de esas cositas ahí para recordar la ciudad. Yo creo que en un día soleado debe ser muy conveniente porque no te cansas tanto como caminar y vas más rápido a los lugares, la verdad. Esa depende de cada uno también, del presupuesto de cada uno. Nosotros estamos con presupuesto bajo, así que deberíamos caminar todo el tiempo. Les explico lo que es esa águila gigante, pero yo te voy a contar sobre los hombres más tristes del mundo, que son estos señores de aquí, que no se mueven para absolutamente nada. Pero qué trabajo, ¿eh? Yo creo que le deberían pagar mucho dinero para que estén ahí parados ahí sin hacer nada. ¿Cuánto cobrarías tú por eso? Honestamente, honestamente, honestamente. 12 por 3 noches gratis en el hostel. Workaway, te dice, workaway, te dice, paraste en el, paraste en el workaway, imagínate, claro, un workaway, trabajar en el palacio de Hungría parado por 5 horas diarias, 5 días a la semana y te dan cama gratis y comida. Está bien, yo me paro ahí tranquilo. Rodrigo, del 1 al 10, la vista de acá. 15, ¿eh? Bueno, de hecho, para mí, ahorita que se me ve, vamos a ir al aire. Esta es una de las partes más bonitas de este castillo. ¿Sabes lo que me parece? Parece que esto es un coliseo de batalla, así, que en el medio peleaba la gente y todo así en las ventanas, todo así. No, esto es una plaza. Esta iglesia gigante y bonita se llama la iglesia de Matías, que de hecho se puede entrar, pero por un precio módico de 4 euros. No sé por qué cobrar para entrar a una iglesia. Bueno, yo les decía a Rodrigo, ahorita pasamos la iglesia, ahora estamos en elevación de pescadores. Pero esta zona es como muy turística, toda la gente viene acá y puede hacer, hay como 4 o 5 sitios interesantes, toda esta zona en la parte de Buda. Yo les decía que para subir aquí, ahí mismo, la primera vez que yo llegué aquí era gratis, no había seguridad, no pagas nada. Y ahora he venido dos veces después de ese día y me dije pagar como 800 florines, que son como 3 euros casi. Y la verdad la vista es casi lo mismo que estar arriba de ahí o abajo, que estás allá, también es casi así. Así que no sé si vale mucho la pena subir o pagar a 3 dólares. Ahí va, el tercer edificio parlamento más grande del mundo después de Brasil. De Brasil y de Bucarés. Bucarés es Rumania. Sí. Una de las cosas principales para hacer es venirte a esa parte del río, esta parte que es Buda, y la otra parte que es Pes, donde está el parlamento. Y sentarte aquí, tomarte una cerveza, contemplar la vista que es horrible, la verdad. El río de Anubio, parlamento atrás. Miren, miren esta vista. Ah, parlamento, el río, castillo. Y en la parte de allá está la isla que se llama Isla Margarita. De hecho acá no se puede ver tanto, pero está al otro lado, que es una isla creada donde no existen autos, no entra ningún vehículo motorizado. Así que el aire, lo que dicen en el aire, es muy limpio. Y de hecho que si quieres hacer cosas como correr, ejercicio, es una buena parte de Budapest para hacerlo. ¿Y tú qué piensas de algo así? Yo pienso que es perfecto, ok. Debería existir una isla así en cada lugar del mundo. En cada ciudad del mundo. Una de las partes que me faltaba hacer en Budapest, Hungría, era probar la comida. Así que un amigo me recomendó este buffet. Es toda comida de Hongarán. Agarré un poquito de todo. Fue interesante, no es tan emocionante la comida, pero... No está tan caro, está como 4 euros en un buffet. Acabamos de llegar al parlamento. Es uno de los parlamentos o edificios más lindos de todo Budapest. Sin ninguna duda, lo digo con seguridad. Otra cosa curiosa es que fue tan costoso, tan costoso la construcción de este parlamento, que en estos momentos, en estos tiempos, se podría construir una ciudad para 14.000 habitantes. Llegamos a una de las partes que todavía, la primera vez que vengo aquí, se llaman los zapatos en el río Danubio. Y es en homenaje a los judíos que fueron asesinados por el régimen fascista de los años 40. Son 60 pares de zapatos hechos de metal. Y que es una remembranza en honor a estas personas que murieron en ese régimen. Y es bastante emocional, porque hay gente que pone como ofrendas, mensajes. Está interesante. Aparte está al lado del río, que está más bonito todavía, lo hace más bonito. Ve detrás de la historia, que es una historia bastante cruel, ¿no? Estuvieron difícil los judíos, ¿eh? En esa época. Estuvieron complicadas los judíos. Y es así como se acaba el día de hoy, gente. Ya estamos. Con la mochila lista, estamos yendo a la estación de bus. De hecho, ya estamos tarde, porque el metro estaba cerrado. Así que, un día largo, larguísimo, larguísimo de exploración. Espero que les haya gustado el video, chicos. Así que, el próximo video va a ser desde Polonia. O primero voy a hacer un review. ¡Ih! Casi me caigo. Voy a hacer un review de Flixbus. Vamos a tomar tres diferentes compañías de buses aquí en Europa. Y vamos a mostrarles un poquito qué tienen, qué ofrecen, qué tan buenos son. Así que no se olviden de suscribirse, darle a me gusta al video. Y nos vemos pronto. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!